Hola a todos, yo soy Bel de Pro en la estancia de los libros y momentos de escritura y hoy os traigo una reseña. Bueno, pues tenía ganas de subir otra reseña más. Estas son aparte, no tienen nada que ver con las reseñas de After, porque como ya dije voy a reseñar los cuatro libros, o al menos lo voy a intentar. La reseña que os traigo hoy es la primera parte de los avisales, de la biología de los avisales, de Kat Foden. Esta es la portada, el lomo, la contraportada. Es de Pamies y bueno, hace más o menos unos cinco días o seis días que me terminé este libro y no voy a hacer, no sé si haré la reseña en el blog, le mandaré la reseña a la editorial Envidio, supongo, desde el canal, a ver qué me dice. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una lectura sencillita, que ha estado bastante bien, bastante ligera. Ha sido divertida en muchos casos, la lectura se te hace muy menuda. Tiene 302 páginas. Y los inicios del capítulo son así, sencillos. Pero ha tenido 302 páginas, que bueno, realmente es cortito, pero para la gente que no sea, de verdad la historia engancha bastante, está bastante bien, así que se te hace muy cortito, te lo lees en poco tiempo. Y bueno, creo que uno de los problemas que yo he tenido con esta lectura es que algunas descripciones no las entendía. La historia nos cuenta más o menos que se supone que una cadena de terremotos ha sacudido la tierra y muchas de las civilizaciones que había antes y todo eso se han ido hacia abajo. Entonces la gente vive bajo el mar. Algunas viven en tierra, los pocos trozos de tierra que quieran, algunas viven en tierra, pero la gran mayoría vive abajo, ¿no? Y lo que pasa es que el protagonista, que se llama Tai, vive abajo, en el fondo del mar y se encuentra con una chica que viene de la superficie que se llama Gemma. Y entonces más o menos cómo van conociéndose y todo eso, cómo se ve la vida debajo del mar, los problemas que amenazan con desestabilizar la vida debajo del mar y más o menos todo eso. Y la verdad es que es bastante curioso ver, porque obviamente es fantasía, en una vida real no se puede vivir bajo el agua. Entonces es curioso ver cómo se desarrolla allí la vida, ¿no? Bajo el mar y todo eso, la relación que tienen. Pero es que ese ha sido uno de mis problemas, que muchas de las descripciones que han dicho, como la mayoría eran con nombres marinos y todo eso, yo no lo he entendido bien. Cuando siempre hay una piscina lunar, que eso ya es algo que se ha inventado la escritora, pues la verdad es que no lo entendía, no podía imaginármelo más bien, no podía imaginarme la casa de ellos bien, de todo, me imaginaba una casa normal, lo que no es para nada, para nada según la descripción, porque es una casa preparada para estar bajo el mar. Y bueno, aún así he hecho todo lo que he podido, mi imaginación tampoco parece ser tan amplia, pero bueno, aún así el libro ha estado bastante bien, me he divertido bastante leyéndolo, ha sido una lectura, como ya he dicho, muy menuda, muy sencilla, que me lo he leído en poco, con unos personajes que me han gustado bastante, están bien trabajados, cada uno los gustó en su medida, y eso está bastante bien, porque yo creo que lo más importante aquí, sobre todo, es cómo se desarrolla la historia, y los acontecimientos, más que los personajes en sí, son una parte más secundaria, no tiene que ver, por ejemplo, con After, que trabaja un poco más los personajes, los trabaja bastante, la historia es algo también un poco más secundaria, aunque también es importante. Y bueno, pues eso, como ya he dicho, bastante bien, la prosa también está muy bien, es sencilla, pero a la vez bastante curiosa, por como ya he dicho, las descripciones, los diálogos y todo eso, expresiones, que me han hecho bastante gracia, la verdad, porque ajuntaba temas marinos dentro de ella, como te oe el aliento a tinta de calamar, y cosas así que ponía aquí dentro, y yo me he meado, la verdad, porque no sé, me hacía gracia. El problema que yo tuve con la editorial, al pedir esta biología, es que yo en un principio, sin darme cuenta, pedí la segunda parte, porque yo la verdad es que había oído hablar de estos dos libros, pero no sabía poner el primero ni el segundo, la verdad es que estoy bastante torno. Pero, bueno, me había pedido la segunda, y me llegó, y mi hermana lo vio, y me dijo, es que esa es la segunda, yo no es la primera, y me quedé como, uy. Y tuve que hablar con la editorial y todo eso, y le pregunté que si me podían mandar la primera y todo eso, y ahora tengo aquí en casa las dos partes, bueno, aquí está la segunda, la tengo aquí, y la verdad es que no me arremiendo para nada, porque me están gustando muchísimo, tengo mucha ganadería de la segunda parte, o que tenga todavía lecturas pendientes antes que esta. Me ha gustado muchísimo esta primera parte, tengo muchas ganas de ir la segunda, y ver qué pasa al final. Bueno, pues al libro le he dado un 3 de 5, creo que sí, le he dado un 3 de 5, y ha sido, como ya he dicho, una lectura bastante curiosa, y que le recomiendo a todo el mundo, que le guste la fantasía, porque además es que es algo un poco realista y fantasioso, no, cuando les habla del tema del mar, pero es que apenas se ha hecho cosas, apenas se ha escrito cosas de fantasía sobre el mar, está bastante bien, también se desarrolla bajo el agua, y es bastante curioso. Así que bueno, os lo recomiendo mucho, como ya he dicho, le puse un 3 de 5 en la apuntación, y muchas gracias a la editorial por mandármelo, y bueno, pues hasta aquí la reseña, no es mucho más. Así que como ya, como siempre, os dejo las redes sociales aquí abajo, en la cajita de descripción, los blogs y mi otro canal, y nos vemos en un próximo vídeo. Chau.